Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos en este 25 de mayo, Día de la Patria, desiguales por la televisión pública. Espero que hayan tenido una muy, pero muy linda jornada. Una cosa que me llamó mucho la atención, ¿cómo te va, Lucila? Feliz día de la Patria para todos y para todas. Me llamó mucho la atención, está claro que nuestras costumbres culinarias son parte de nuestra cultura popular y hacen patria. De hecho, nosotros tenemos al mejor programa en la televisión pública, ¿no? Cocineros argentinos. Pero me llamó la atención que habituales programas de análisis político hoy le metieron a la receta del locro, a la receta de todas nuestras comidas típicas. Pastelito, churro, chocolate caliente, todo. Y ojo que no es una crítica. Amamos nuestras tradiciones, amamos nuestra cocina. Tengo un amigo pastelito, debería decir, ¿no? Como para estar tranquilo. Pero, sin embargo, es una jornada interesante para reflexionar acerca del sentido de todas las cosas que hoy se ponen en juego en términos de nuestra historia y en el presente. ¿Cuál es la idea de patria que hoy discutimos? O alrededor de qué cuestiones de la política local, actual, con nombres propios, se discute efectivamente nuestra patria. La libertad, la idea de libertad o el concepto de libertad también está en disputa. Ni hablar del de revolución, el de independencia. Y por eso hoy en Desiguales teníamos ganas de arrancar, por lo menos en este tramo. No creo que lo vamos a hacer a lo largo de todo el programa, pero teníamos ganas de elegir, no azarosamente, algunos 25 de mayo de nuestra historia reciente. Y a partir de ahí ver qué conceptos en esta jornada histórica se ponen efectivamente en juego. Vamos a arrancar, a ver, déjenme pensar. 25 de mayo de 2003. ¿Cuánto que pensó, eh? Asunción de Néstor Kirchner. Y escuchen estas reflexiones. Queremos recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social, que nos permitan, que nos permitan cambiar nuestra realidad actual para avanzar hacia la construcción de una sociedad más equilibrada, más madura, más justa. Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Muy bien, allí escuchamos a Néstor Kirchner en un discurso que además empezamos a ver en retrospectiva, ¿no? Porque después del hacer político de Néstor Kirchner empezamos a recuperar... Sí, porque era el día de la Asunción, ¿no? Claro, ese era el día de la Asunción. Claro, por eso. No fue un 25 de mayo cualquiera. Recordemos que hubo una excepción. Los presidentes no suelen asumir el 25 de mayo en la Argentina. Bueno, lo hizo Campora en su momento y lo hizo Kirchner en 2003. Insisto, interesante porque en ese momento la palabra política estaba muy devaluada. Y los discursos de Néstor Kirchner los empezamos a recuperar o a leer de otra manera una vez que sus políticas empezaron a gestar otra idea de Estado. Bueno, y lo que efectivamente decía, estaba muy claro lo que significaba un 25 de mayo traído al presente en aquel momento para Néstor Kirchner. El mercado delineando nuestro país y el Estado, o habiendo delineado nuestro país, y el Estado viniendo para traer igualdad. Para intervenir, para regular y para efectivamente tratar de generar igualdad ahí donde el mercado había sembrado mucha desigualdad. Vamos a otro 25 de mayo de un modelo antagónico. Nos vamos a ir al 25 de mayo del año 2017, segundo año del gobierno del ingeniero Mauricio Macri, que esto decía o reflexionaba. Un conjunto de mujeres y de hombres tuvieron un coraje increíble. Con ese coraje vencieron los miedos y decidieron que ellos iban a ser libres. 200 años después se nos repite la historia. La elección de hace dos años, digamos, decidimos un cambio. Y el cambio tiene que ver con también querer ejercer nuestra libertad. Bien, allí el expresidente Mauricio Macri tomando una definición de libertad, distinto o distinta de una libertad vinculada a un rol del Estado igualador, colectivo, etcétera, sino más vinculada, y por lo que vimos después en su hacer político, no es un capricho esta lectura, más vinculada a una libertad individual, que efectivamente era condicionada o pisoteada. De hecho, después lo decía en ese discurso frente a niños y niñas, decía, bueno, ahí estaban los sindicatos, un sector del Poder Judicial que no obraba como efectivamente el expresidente quería. Sí, a ver, dos modelos de país que ya se empiezan, digamos, a medir de cara a 2023. Y eso en un punto es lo que hoy entiende la política argentina. Por eso no es menor mostrar lo que hace un rato posteó el presidente de la nación, Alberto Fernández, en relación al aniversario de la asunción del expresidente Néstor Kirchner. Más temprano, la vicepresidenta también había subido un video en el que recordaban fragmentos del discurso de Kirchner, pero esta partecita queremos compartir del video que subió hace minutos nada más el presidente Alberto Fernández a las redes sociales. Viva la patria, viva la Argentina, viva los argentinos, viva las esperanzas, viva la solidaridad, viva la convivencia, viva el amor, viva la pasión, viva la unidad en la divergencia, viva la pluralidad y viva la patria para todos los argentinos. ¡Muchísimas gracias! Viva la unidad en la divergencia y en ese momento exacto aparece Alberto Fernández abrazando a la vicepresidenta en ese acto que hicieron en la ciudad de Mar del Plata en plena campaña. ¿Cuál había sido la frase de Néstor Kirchner que había puesto en el video a la vicepresidenta? Dicen que yo me peleo mucho pero negocio poco con ciertos intereses. Bueno, reitero, de cara a 2023, de cara a la discusión que se da en la Argentina que es de modelos de país, de cara a quienes dicen llevar adelante la libertad que son los libertarios, ¿no? Digo, menciono esto porque no es menor en el contexto en el que estamos en un 25 de mayo en el que uno reflexiona sobre, bueno, qué significa eso para nuestra historia argentina. Me parecía importante arrancar desiguales de esta manera. Un desiguales que además va a tener una parte muy especial dedicada a las mujeres de esa revolución de 1810. ¿Qué lugar ocupaban las mujeres en esa historia, en ese momento de la historia? ¿Cómo se podía hacer política? ¿Se podía hacer política en 1810 en lo que todavía ni siquiera era la República Argentina? Bueno, ¿quiénes son esas mujeres que ahora forman parte de los billetes de nuestro país? Sobre eso también vamos a hablar. Muy bien, así arrancamos desiguales y está claro, sin pretensiones de verdad, pero sí con la invitación de hacernos la pregunta en el presente de qué significa un día como hoy, todos esos valores de nuestra historia que nos han traído hasta aquí, con muchas opresiones, con muchas resistencias, celebrando esas resistencias, bueno, ¿qué significan en la encrucijada actual? Así arrancamos desiguales, ya saben, programa libre de humo. Aunque hoy hubo un día un poco de neblina, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires estaba medio... Sí, hubo un poquito el frío también, ¿no? Un poquito. Arrancó. Mucho frío. Mucho frío. Bueno, feliz día, feliz día para los dos. Feliz día, igualmente. Feliz día a los hinchas de River también, ¿eh? Es el cumpleaños de River, es verdad. 121 años de historia. Feliz día, Nico. ¿Cuánto iba ganando River ya? Terminó 8 a 1. ¡Uh! Sí. Bueno. Lo ganamos sobre la hora. Seis goles de Julián Álvarez, que así llegue al Mundial, ¿no? Y 82 años de la bombonera, digamos todo. La Argentina es mitad y mitad dice. Perfecto. Bueno. Flor Barragán, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a estar hablando de Alberto y sus ministros espalda con espalda. ¿Cuáles me voy a referir concretamente a los ministros del equipo económico? Culfas, Guzmán, Moroni. Ahí la delantera de Alberto Fernández. Vamos a estar hablando con qué medidas concretamente esta semana se mostró con todos y cuáles apoyó muy fuertemente. Hoy se habló, o en estos tiempos se está hablando también mucho de lo federal. ¿Qué significa lo federal? ¿Qué significa construir un país federal? Y otra cosa muy interesante que se pone arriba de la mesa, no creo que dé para discutirlo, se necesitan muchas voluntades políticas, tiene que ver con la coparticipación. Bueno, esto está en tema y un día como hoy, interesante analizarlo, Nico. Se abrió un roscódromo en San Martín al 800. ¿Tiene forma de dona? En realidad es un edificio bastante antiguo que usan para la rosca los gobernadores hace muchos años y lo están usando ahora de nuevo, que es la sede del Consejo Federal de Inversiones. Vienen con varias reuniones. Hace un hermetismo casi, pero como si estuviesen haciendo algo turbio adentro, pero se juntan sin avisar a nadie, les preguntás a los prensas, te dicen no, no sé nada, no sé nada. Y vos ya ves que se están juntando ahí porque los vieron entrar. Es ridículo lo que está pasando, pero se vienen juntando ahí. Ya van como 4 o 5 reuniones en las últimas semanas, de ahí salieron comunicados. Ahora vamos a contar un poquito. Me parece que tenemos un clip para ver, ¿no? Sí, es increíble. Sobre lo que está pasando con los gobernadores, porque hoy además salieron ahí medio organizados, muy en banda, contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, un clip de lo que tiene que ver con la coyuntura en realidad, ¿no? Lo que ocurrió en los últimos días, no solamente gobernadores, está el jefe de gobierno porteño también. Federalismo, porteño, centrismo, coparticipación, transporte, todo eso en este informe. Hay que replantear el sistema federal, Eduardo. Nunca hemos sido tan unitarios como ahora. Tenemos que tomar decisiones desde el gobierno nacional y que YPF y las empresas petroleras tributen en la Patagonia, que la sede de YPF esté en una provincia petrolera o productora de gas. Basta de atender en Buenos Aires, de vivir en Buenos Aires y que todos los recursos que se producen en el territorio argentino tributen los recursos en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hay gobernadores que parecen más un delegado del gobierno nacional que un verdadero gobernador en una provincia autónoma. Córdoba reclama una ley nacional que reparte equitativamente los subsidios al transporte y acabe con los privilegios del AMBA. Hemos leído que la Constitución Nacional nos habla que habitamos un país que tiene un sistema representativo, republicano, que esas dos cosas están dadas, y federal. El federalismo no hay que declamarlo, hay que practicarlo minuto a minuto. Hasta nos vencieron en la batalla cultural. Ustedes son pobres. Ustedes no pueden tener ni estadios, ni centros de turismo, ni centros culturales. Ustedes no son nada. Por eso, ¡defendamos el federalismo! Hoy hay gobernadores que parecen más un delegado del gobierno nacional que un verdadero gobernador en una provincia autónoma. Yo lo comprometí públicamente y lo ratifico ahora. Si la Corte, que hoy es quien tiene el tema, nos devuelve la plata que nos sacó el gobierno nacional, yo automáticamente lo hago los impuestos. Si la Corte llegara a fallar a favor de la Ciudad de Buenos Aires, estarían destruyendo el federalismo. No es posible una intromisión de carácter inadecuado por parte de la Corte Suprema de Justicia, pretendiendo favorecer a una jurisdicción que no es provincia, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que a su vez se taxa de pretender utilizar esos recursos para bajar impuestos cuando ellos son los que incrementan en forma serial los tributos y en campaña dicen que van a bajar los impuestos. Yo lo comprometí públicamente y lo ratifico ahora. Si la Corte, que hoy es quien tiene el tema, nos devuelve la plata que nos sacó el gobierno nacional, yo automáticamente lo hago los impuestos. Bueno. Bien, allí escuchábamos, y como decíamos, el tema es de federalismo. Muy llamativo escucharlo, Horacio Rodríguez Larreta. En instantes hablamos con el gobernador de Chaco, con Jorge Capitanich, lo vamos a hacer a través de Zoom aquí desde Ciguales. Que hacía referencias también a este tema, pero muy llamativo escuchar al jefe de gobierno norteño, en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, decir que este era un país unitario, que nunca había sido tan unitario. Sí, y aparte de haber sido, después de haber sido receptor de dos puntos, tres puntos de coparticipación que le siguió Mauricio Macri cuando era presidente, que es lo que ahora está en cuestionamiento. Hay que decir que igual cuando hablaba de bajar impuestos Rodríguez Larreta es porque cuando la Nación recupera su punto de coparticipación, instauró un impuesto nuevo a las compras con tarjeta de crédito. Exactamente es lo que dijimos el otro día. No esperen que caiga el ABL o el impuesto inmobiliario. Claro, sería sacar el que te agregó. Exactamente, retrotraer ahí. A ver, son entre 15 y 17 provincias las que se vienen juntando ahí en la sede del CFI. Nosotros le pusimos provincias unidas porque se están juntando. Tienen un motor que está identificando una persona. No son las provincias unidas del sur, como dice la canción, sino las provincias unidas por la rosca. Las provincias unidas de la rosca. Yo reivindico la rosca, la rosca en tanto política, reivindicada. Sos monsoista, como miremos. Sí, efectivamente. Jorge Capitanich es el principal motor que tienen estas reuniones. Claramente es de todos los gobernadores el que públicamente manifiesta y juega a ser candidato a presidente. Lo viene haciendo, además de haber sido, entre otras cosas, el anfitrión del discurso más esperado y más disruptivo de la vicepresidenta en lo que va el año, más o menos. Claro. Y ahí hicimos un resumen de qué es lo que se habla en esas reuniones en el CFI, cuáles son las principales preocupaciones que abordan los gobernadores. El primero es el que atraviesa a todas las personas del mundo, o por lo menos ahora del mundo literalmente. Y si sos argentino, te parece que estás acostumbrado, pero no, no estás acostumbrado para nada, porque perdés mes a mes. ¿Qué es lo que dice respecto a la inflación? ¿Están evaluando presentarle alguna especie de propuesta, elaborar algún tipo de proyecto económico para llevarle al presidente para abordar esto de manera integral? Lo que dice respecto a la inflación es, esto nos afecta a todos. Y la cuenta que hacen es, se fijan cómo les fue a los oficialismos electoralmente en los años que hubo inflación. Claro. De estos 17, entre 16 y 17 provincias que se vienen juntando, estoy casi seguro, 15 seguro, pero creo que todas... Adelantan. No, no adelantan, tienen reelección, tienen posibilidad de reelección. Con lo cual, es muy probable que adelanten. O desdoblen, claro, desdoblen elecciones de las nacionales, pero sí lo que dicen es, la inflación, si no las controlamos, perdemos todos. Claro. Perdemos todos. Más allá de que igual, siempre en materia económica, los costos los paga mucho más el gobierno nacional que las provincias. Ahí hay una disociación, sacando la nación, sacando la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que todo lo que pasa en la ciudad o en la provincia los paga el gobierno nacional, sea cual sea el color político, en las provincias se disocian más esas responsabilidades. Pero te decía, hablábamos de inflación, hablábamos de subsidios. Bueno, el segundo ítem es la Corte Suprema. ¿Eso es coparticipación? No, sí, un poco sí. En realidad, a ver, ellos ya habían presentado un documento demandándole a la Corte Suprema que no haga lugar a la demanda que hizo la ciudad de Buenos Aires para que le retrotraiga la quita de coparticipación que hizo la nación. Ahora, se juntaron el lunes, el martes, publicaron un documento avisándole a la Corte Suprema que se van a juntar todas estas provincias, van a juntar a los principales juristas y especialistas de cada una de las provincias, ¿para qué? Para elaborar un proyecto de ley para reformar la Corte Suprema. O sea, esto puede ser dos cosas, o que finalmente termine saliendo ese proyecto o que sea una prieta a la Corte. Que recordemos, el tema de modificación de la Corte Suprema de Justicia se comenzó a tratar en comisiones del Senado, pero no llegó a recinto, a diferencia del Consejo de la Magistratura que ya tiene media sanción y está en la Cámara de Diputados. Acá la pregunta es, si no se estuviera discutiendo el tema coparticipación y la Corte fuera tan protagonista, ¿aparecería en la agenda de gobernadores? Esa es una muy buena pregunta y probablemente la respuesta sea no. Y probablemente la respuesta sea no. Que para mí son dos cosas, por eso Luli me preguntaba, ¿esto es coparticipación? Sí, para mí son dos cosas que están atadas y además ahí vos, cuando se juntan los gobernadores, si vos sumás los gobernadores, lo que haces automáticamente es sumar senadores y sumar diputados, digamos, es una amenaza seria a la Corte Suprema que se junten 16, 17 gobernadores. Nico, ¿hay alguno que de juntos por el cambio? No, ninguno. No, ninguno, no. Son todos del frente de todos, más algunos como aleatorios, porque claro, Gustavo Sáenz, por ejemplo, de Salta, está Oscar Herrera Aguad de Misiones, que es del frente de la Concordia Misionera. El tercer ítem, lógicamente, es subsidios y acá también van en serio. Es una cosa, es una demanda histórica de las provincias. En el informe hablaba Schiaretti de esto, que no está en este grupo convencional. Exactamente, ese es un dato clave, es un dato clave el tema Schiaretti. Presentaron un proyecto, lo presentó dos senadores. Uno es UNIAC, que es el hermano del gobernador de San Juan, y el otro es Pablo Yedlin, que es la mano derecha de Juan Manzur, el gobernador de Tucumán, para que se cree un fondo nacional con 360 mil palos para distribuir subsidios a transporte en las provincias. Es decir, déjense de joder. Porque, a ver, estamos en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros, al menos el transporte que uso yo, es de la Ciudad de Buenos Aires, es mucho más barato que cualquiera que nos está mirando desde una provincia que no es la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es un tercio, en general es más o menos un tercio. Y la zona de Lampa también, ¿no? Digo, tiene el mismo subsidio que la ciudad. Es más o menos un tercio, es de 23 a 70 mangos, que es el promedio nacional. Bueno, de gran diferencia. Y el último ítem que nos queda es gobernabilidad e interna. Ahí también, lo mismo que dicen de la inflación, lo dicen de las discusiones entre los dos focos de poder que tienen en el frente de todos, que son el presidente y la vicepresidenta. Es, nos golpea a todos. O sea, si ustedes se pelean, nos golpea a todos. ¿Y por qué en las provincias golpea? Porque hace difícil los acuerdos provinciales después. Porque ahí vos tenés al peronismo tradicional, tenés al kirchnerismo, tenés muchos sectores que si se pelean las cúpulas, se complica abajo. Saludamos y le damos la bienvenida a desiguales al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. Gobernador, ¿cómo le va? Lucila Trujillo, Pablo Caruso, saludamos. Buenas noches, ¿cómo les va? Un gran gusto saludarnos. Recién estábamos repasando un poco todas las discusiones que se han dado en torno de la coparticipación, en torno de lo federal. Y la Corte Suprema de Justicia, está claro que Horacio Rodríguez Larreta presiona con su decir respecto del tema de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires a la Corte. Primera pregunta, gobernador, ¿cree que la Corte es pro-porteña? Sí. Pero aparte, lo que quiero transmitir es lo siguiente. La verdad que el resumen que acabo de escuchar es tan claro y detallado que me dejan sin palabras, pero simplemente quiero transmitir lo siguiente respecto a este conflicto que surge a partir de la presentación de la medida cautelar por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como ustedes saben, el origen de este conflicto tiene que ver con lo siguiente. La ley 23.548 y modificatorias es una ley vigente a partir del 1 de enero del año 1988. Y esta vigencia del 1 de enero del año 1988 lo que determina claramente es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no existía como tal, sino que existía la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, no hubo un coeficiente de distribución secundaria en materia de recursos coparticipables. Esa es una primera definición. La segunda definición es que, en virtud de lo cual hay un decreto de Dualde a partir del 1 de enero del año 2003, en donde se establece el 1,4% de transferencias de la parte proporcional de los recursos que corresponden a la Nación. Y la verdad es que lo que se invoca con respecto al artículo 75, inciso 2, párrafo 5 de la Constitución Nacional, respecto de la transferencia de servicios a las jurisdicciones con sus respectivas contrapartidas de recursos, lo que determinó es que el plenario de la Comisión Federal de Impuestos, con la suscripción de 21 de sus miembros, determinó objetivamente que lo que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es equivalente a 43.000 pesos. Hola, Capitán Hitch. Sí, ahí le quiero hacer un punto porque primero me asombra la memoria que tiene para números y años y artículos. Es impresionante. Pero, dicho esto, esto que usted dice, la reta no pareciera importarle demasiado. Digo, juegan con el poder político, si se quiere, de la Corte Suprema de Justicia a su favor, prometiendo incluso bajar impuestos en un tono hasta amenazante sería. No, pero por supuesto, a ver, ¿por qué es el reclamo nuestro como gobernadores? Primero, tenemos asimetrías en materia de compensación de lo que ustedes estaban haciendo referencia, en materia de transporte público a pasajeros. El 90% de los recursos se los lleva el AMBA y el 10% el resto del país. Nosotros estamos pagando en cada una de nuestras jurisdicciones una tarifa de transporte público a pasajeros muy alta. En el caso concreto de mi provincia, 1.700 millones de pesos lo destino anualmente en el presupuesto para el subsidio de transporte público a pasajeros y aún así los usuarios de mi provincia tienen que pagar 41 pesos, mientras que el AMBA 18. Es una injusticia. Segundo, nosotros venimos reclamando en el Norte Grande que cuando más consumimos energía en el verano, porque tenemos las temperaturas más altas, más pagamos de energía eléctrica y no tenemos un subsidio diferencial de energía. El 40% de los subsidios energéticos en la República Argentina se los lleva el AMBA. Tercero, hemos planteado claramente precios diferenciales de combustible. ¿Pagamos de combustible más caro? Cuando hay más situaciones de escasez, obviamente nosotros tenemos que pagar más caro. Cuarto, tenemos claramente la menor inversión relativa en los últimos 212 años de historia respecto a infraestructura social básica, lo cual impide muchas de las inversiones que son necesarias por déficit de materia logística integrada. Por lo tanto, el grito federal nuestro es un grito respecto a las injusticias que venimos padeciendo. Y la verdad es que lo que ha dicho el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la verdad es que es una manifestación que a nosotros nos hiere profundamente, porque él dice, voy a bajar impuestos si me devuelven estos recursos. Y la verdad es que lo único que han hecho durante todas sus respectivas administraciones es aumentar impuestos. Decían que en la nación había que bajarlos y ellos los aumentaban. Y la verdad es que hay que terminar con esta discriminación al interior del país. 28% de todo el gasto público de base territorial se destina a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a la AMBA. Y usted siente que esta discriminación la sienten también quienes viven en las provincias del interior del país o es exclusiva de los gobernadores? No, por supuesto que todos los que habitamos, vivimos en cada una de nuestras provincias, lo padecemos diaria y cotidianamente. Por lo tanto, a mí simplemente me pregunto lo siguiente. No sé cómo va a ser el candidato opositor para convencer a los argentinos y argentinas en las distintas provincias argentinas con ese discurso. No sé si un chubutense, un chaqueño, un formoseño, un salteño, un fueguino, un euquino, la verdad es que van a aceptar este discurso de la discriminación permanente. La verdad es que nosotros... O sea, la RETA se está acabando su propia limitación de carrera política con estas declaraciones. Y aparte porque verdaderamente es una verdadera afrenta a todos nosotros. Y en ese contexto, lo que me parece es que también, y veo muchas veces por especulación política, gobernadores que representan el espacio opositor, que en esta lucha que llevamos adelante deberían estar con nosotros, defendiendo los intereses de su respectiva provincia. Gobernador, tenemos a nuestro compañero Nicolás Fiorentino, que quiere hacer una consulta también. Nico. Gobernador, sabemos que está muy claro que tienen intereses comunes, agendas comunes, todos los gobernadores que se vienen reuniendo en el CFI acá en Buenos Aires. Pero en base a los intereses puntuales respecto a leyes, subsidios, la Corte Suprema, ¿existe la posibilidad que de estas reuniones de la Liga de Gobernadores, que mencionamos que los periodistas escribimos un millón de veces hablar de la Liga de Gobernadores, surja un foco de poder, digamos, un sector dentro del propio Fentre de Todos, que termine, por ejemplo, representándose electoralmente? Usted ya ha dicho que quiere ser candidato a presidente, por ejemplo. Mire, yo lo que transmití es que estoy pensando. Cuando lo adopte como decisión lo voy a decir. Pero hoy, por el momento, lo que hago es entender lo que hay que hacer. Es decir, primero, defender los intereses de nuestras provincias. Segundo, gobernar bien. Tercero, elaborar un plan para la Argentina. Cuarto, constituir equipos para ejecutarlos. Quinto, eso después se define. Nosotros en el peronismo tenemos primero la patria, después del movimiento, por último los hombres. Y en ese contexto lo que quiero transmitir es lo siguiente. A mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer la Liga de Gobernadores. Y hemos tenido una agenda que está funcionando adecuadamente. En el Norte Grande, los 10 gobernadores estamos unidos en las reivindicaciones de nuestras respectivas provincias. Cuando nos juntamos con Omar Perotti de Santa Fe y Gerardo Zamora de Santiago del Estero, para hacer las obras de bajos subminionales, junto al ministro Gatopodis y Guado de Pedro, avanzamos muy bien. Tercero, queremos reivindicar a las seis provincias de la Comisión Regional del Hermejo. Queremos reivindicar a las siete provincias asignatarias de la Liga, Paraná, Paraguay. O sea, los gobernadores de las provincias, con una impronta de carácter federal, tenemos una agenda institucional. Cuando decimos que queremos una Corte Suprema de Justicia con sentido federal, estamos planteando que existen senadores, existen diputados nacionales, que pueden garantizar la sanción de las iniciativas legislativas y, obviamente, el consenso necesario para la designación de los jueces. Hoy se reduce, perdón, gobernador, se reduce a una agenda de gestión. ¿No ve un escenario que trascienda las cuestiones puntuales de la gestión y que se transformen, como decía recién, en un foco de poder dentro del frente de todos? Exactamente. Primero, es una agenda de gestión, porque nosotros queremos que a la República Argentina le vaya bien, porque a las provincias no va a ir bien. Y, en segundo lugar, si eso en el futuro se convierte en la capacidad de expresión política, me parecería muy bueno, porque la Argentina necesita una nueva impronta federal. Flor. Sí, me sumo, gobernador, para consultarle. Se habla de inflación en estas reuniones entre gobernadores. Concretamente, sobre el tema retenciones, ¿cuál es la postura entre los gobernadores? Mire, no se habló en forma detallada con los gobernadores respecto al tema de retenciones en las reuniones anteriores. O sea, en la última no estuve porque estaba regresando al exterior. Pero lo que le puedo asegurar es que usted sabe que las retenciones o la imposición de los derechos de exportación, que están específicamente establecidos en el artículo 4º de nuestra Constitución Nacional, es una herramienta de política económica. ¿Para qué? Primero, porque desacopla los precios internos de los precios internacionales. Segundo, porque garantiza la maximización de los ingresos de corto plazo. Y, obviamente, aumenta la capacidad recaudatoria del Estado. Tercero, establece una organización de los precios relativos dentro del sistema económico. Por lo tanto, lo que puede contribuir es, por un lado, a generar las herramientas para modificar el impacto y la atenuación de los precios por la variante en el orden internacional. Pero por el otro, puede tener un impacto y un efecto redistributivo desde el punto de vista del precio interno de los bienes. Ahora, Gobernador, en este sentido, vinculando las dos cosas, y ahí sigue con su respuesta. Si efectivamente el Presidente ya manifestó públicamente que no tiene el acompañamiento del Congreso para un instrumento de estas características, ¿podrían sugerir otros que efectivamente sí tengan un respaldo? Sí, perfectamente. Por eso yo creo que hay una serie de cuestiones que pueden funcionar. Primero, el fenómeno de carácter infeccionario es un fenómeno de carácter multicausal. ¿Puede uno sintetizar alguna de estas causas? Primero, efectivamente, las asimetrías en materia de oferta y demanda. Y esto se nota muy claramente en los últimos dos años. Cuando la economía crece producto de la expansión de la demanda agregada, la oferta no crece en la misma proporción. En consecuencia, eso se traduce en concentración económica. Y las estructuras oligopólicas, en vez de invertir más, se apropian más de los excedentes. ¿Y eso qué significa? Que cuando existe un escenario de expectativas inflacionarias y una inflación importada derivada de precios internacionales que inciden, naturalmente eso se potencia y se repotencia en términos de maximización, en términos de velocidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que plantear es que la utilización de las herramientas tienen que ser múltiples, porque es administrar la estructura de precios relativos a la economía. Entonces, significa alinear tipo de cambio, tasa de interés, precios de los bienes, precios de los servicios, salarios. Eso significa acuerdo de precios y salarios, pero a su vez utilizar todas las herramientas necesarias. ¿Por qué? En determinados productos se puede plantear un efecto de corto plazo. Aumentar el sistema de oferta produce una nueva estrategia de equilibrio sin recurrir a otras herramientas. Entonces, es necesario plantear un modelo en donde nosotros aquí en la provincia hemos implementado muchas veces distintos tipos de acuerdos. Ahora, uno tiene que clasificar, por decirles de ingresos, los niveles de consumo, sobre todo de los productos alimenticios, y obviamente observar lo que significa que existen precios regulados y precios no regulados. Los precios regulados son, sobre todo, precios de servicios y los precios no regulados en general son precios de bienes. Y dentro de los precios no regulados son aquellos que no sufren retenciones y eso puede distorsionar la multiplicidad de variables involucradas. Gobernador, ¿habló algo esto con el Papa Francisco? No, no voy a hablar de estos temas con distancia y con él. Seguro está preocupado por el tema alimentos y los precios de los alimentos, seguro está preocupado. ¿Qué le habrá dicho? Obviamente un esquema de un conflicto internacional muy profundo, pero creo que, a ver, a mí me parece que es muy interesante una frase que me quedó marcada el otro día en el encuentro de escolas ocurrientes. Le pregunta una chica de escolas, digamos, de las 50, que forma parte de este proceso de capacitación, le pregunta, ¿qué se puede hacer para mejorar el mundo? Más o menos esta es la pregunta, ¿no? Y entonces él le dice combinar poesía y coraje. Esa es la gran definición, poesía y coraje. ¿Qué le está faltando acá en la Argentina para resolver los problemas más acuciantes? ¿Poesía o coraje? A veces, en general nunca pudimos juntar la poesía al coraje, porque muchas veces tuvimos mucha poesía y poco coraje, y en otras tuvimos mucho coraje y poca poesía. Entonces, me parece que es necesario... La poesía da la profundidad de las palabras, la belleza de las mismas, la artesanía del lenguaje. Esto que la palabra no es mera transmisora de conocimiento, sino encantamiento del lenguaje, es el enamoramiento del lenguaje mismo. O sea, está faltando un poquito de coraje. No digo, traducir la palabra como principio de la creación y lograr que ese principio de la creación se traduzca en acción, eso es el coraje de la decisión. Entonces, no es fácil muchas veces que el encantamiento del lenguaje se traduzca en la praxis de la acción. Pero bueno, ese es el gran desafío. Gobernador, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. A ver, en un momento habló de precios, salarios, inflación. Imagino que estas tres personas, Flor, en las que vas a hacer foco, tienen en sus espaldas la tarea de que esas cosas trabajen en equipo y que los argentinos veamos un poco mejor. Así es, sí. En un contexto de que se habla de tanta interna esto o lo otro, Alberto Fernández ahí con sus ministros no hay interna, digamos. Está con los ministros económicos, me refiero. Concretamente, que son esta línea de tres, si se quiere, culpa a Guzmán y lo vamos a sumar a Moroni también. Y ahí me sumo con, si podemos hacer un raconto muy breve, ¿con quién estuvo Alberto Fernández esta semana? El lunes, Miguel Ángel Pese le dijo, quiero sacar nuevos billetes. Se lo dijo en el 2019. Presidente del Banco Central. Presidente del Banco Central. Se sentó Alberto Fernández, acto con Miguel Ángel Pese. Acá tenés tus billetes. Martes, venía Martín Guzmán diciéndole, hay que sacar un decreto para el tema energético. Se sentó con Martín Guzmán. Acá tenés el decreto para incentivar las inversiones en el sector de hidrocarburos. También en martes, con Matías Culfas, que querías desarrollar un nuevo sector para la economía. Bueno, acá tenés tu sector del cannabis medicinal. Vamos a un acto para la promulgación, digamos. Todas iniciativas que surgieron desde los distintos ministerios, ahí estaba Alberto Fernández sentadito junto a los ministros para contarlo. Y por último, si bien esto no... Pero perdón, lo que me llama la atención es que esto no llame la atención. Esto es lo que debe ocurrir. Así es, sí. El presidente comanda la línea y efectivamente sus ministros garantizan la gestión. Sí, sí. Que esto no llame la atención es un dato. Sí, lo cierto es que también me faltó lo último, que es el de Moroni, que presentó un programa que ahí, si bien no estuvo Alberto Fernández, es un programa que realmente se llama Fomentar Empleo, lo presentó con otros ministros y que tiene un montón de dinero. Son 500 millones de dólares y es un programa que va en contra de lo que es el salario universal, que es esto que plantea otra parte de la coalición. Porque el plan de Moroni es para formalizar trabajadores, digamos, generar empleo asalariado registrado. Un plan que no fue muy divulgado. Yo la verdad no me había enterado de esto. Así es, sí, porque justamente también pasa eso, ¿no? También si va Alberto Fernández, todos nos enteramos. Pero como se presentó con alguno que otro ministro, con algunos periodistas, no se llega a conocer. La verdad que no. Pero es un plan que debería ampliarse. Y tal como decías, Pablo, sin duda esto debería ser lo normal, pero lo destacamos en esto de darle impronta a los distintos ministros. Y por último, Martín Guzmán. Pará, paréntesis. Ministros apuntados varias veces desde otro sector del Frente de Todos, como los tuyos, ¿no? Digo, como los responsables de políticas que no están muy de acuerdo, o al menos parte de los integrantes de la alianza que gobierna. Nombraron los tres, el Cuervo de la Roca, los nombraron los tres, los dijo que iban a ser los responsables de la roca. Bueno, ahí está. Por eso digo, el Cuervo de la Roca les puso nombre y apellido. Muchos hablan de ellos sin nombrarlos, ¿no? Me parece, digamos, casualidad que sean ahora tres ministros respaldados, si se quiere, por el presidente en una semana movida. Pero si caemos en el tema de los nombres propios, estamos sacando de foco que en todo caso la discusión y la discusión interesante dentro del gobierno es respecto de las políticas, no tanto de los nombres propios. Esos nombres propios representan las políticas con las que el gobierno efectivamente plantea resolver buena parte de los problemas. El presidente. Bueno, sí, el presidente del Poder Ejecutivo. Sí, pero también muchas de esas políticas vienen acompañadas por quién está caro y quiénes las van proponiendo. Porque de hecho, la última que me falta, que es la central, que venía diciendo Guzmán, dame toda la política de precios. Entonces, acá tenés la Secretaría de Comercio Interior y acá tenés, poné a quien quieras, digamos, que es Guillermo Ján, que es la persona que reemplaza a Roberto Felletti. Es un íntimo de Martín Guzmán y lo que tenemos para compartir finalmente es qué va a pasar con esa Secretaría de Comercio Interior. Que ahí lo que te dicen es, misma hoja de ruta, pero más efectivos los programas. ¿Qué significa esto? Dicen... Crítica a Felletti. Claro, una crítica a Felletti. Y acá, por ejemplo, te ponen algunos ejemplos. Mirá qué está pasando con Precios Cuidados. Hay mucha brecha de precios entre... El primero, 91 pesos, es lo que sale una leche en Precios Cuidados. En la misma góndola vas a otra leche que no está en Precios Cuidados y hay 84% de diferencia. O sea, está 167 pesos. Es mucha diferencia. ¿Qué pasa con esta diferencia? Cuando vas a buscar la más barata de Precios Cuidados, ¿no la encontrás? No, está agotada. El problema de abastecimiento. Claro, esa brecha es lo que te genera desabastecimiento. Esa sería esto de hacerlo más efectivo Precios Cuidados. Primero, hacerlo cumplir, ¿no? Porque vos podés poner el mejor precio del mundo, pero si el producto no está... Pero acá, ¿cuál es la idea? Subir un poquito los Precios Cuidados y un compromiso de que bajen los que están liberados. Claro, sí. Que la palabra compromiso para los empresarios, digamos. Achicar la brecha. Pero sí, es lo que sí. Para un pacto de caballeros se necesitan caballeros, digamos. ¿Hay antecedente algún precio bajando igual? Me gusta de usar la frase pacto de caballeros. Es muy macrista para empezar porque todo era pacto de caballeros y tiene implícito que no hay mujeres en ningún tipo de acuerdo. Igual es real. Igual es cierto. Bueno, no lo usemos más. Pero lo que digo es que si llega a pasar eso, para checar la brecha, que tiene que bajar un precio, sería un antecedente histórico. O alguien recorra algún precio bajando. En un pacto de caballeros todo puede ocurrir. Sí, no, bueno, pero lo cierto es que si subís un poco los que están adentro de Precios Cuidados, eso te podría bajar la brecha, pero tiene que darse lo que decía Pablo, de que bajen o al menos se mantengan los que no están en Precios Cuidados. Y por último está el tema del fideicomiso del trigo, este que venimos hablando desde marzo. Recién la semana pasada se puso en funcionamiento, o sea, mayo, dos meses después. Y por eso esto de efectivizar los programas. Bueno, ¿tenés un fondo estabilizador del trigo? Es la única medida intervencionista que tomó Guzmán. Bueno, Intervención lo hace a través de este fondo. Por ahora solo tres empresas se están subsidiando. Hay decenas de molinos, por no decir cientos de molinos, solamente tres son los que reciben subsidios. Y Pan y Cereales aumentó 30% en lo que va el año, son los cuatro meses del año, 30%, casi 10 puntos por encima de la inflación general. No, vamos a ir al corte, me quedé pensando en la frase... Corte, 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 corte. La pausa, la palabra del Papa Francisco Capitanis, poesía y coraje. Lindo. Qué interesante, ¿no? Nos vamos al corte y al regresar, las mujeres de la revolución, aquí en Desiguales. Ya venimos. Revolución de 1810. Vamos a ver un informe que hizo la producción de Desiguales. Siempre se las pone como desfitrionas, como las que servían la mesa, que atendían, y parece ser que en el momento que hablaban los caballeros se iban y no opinaban nada, lo cual evidentemente no era así. Conociendo a Mariquita Sánchez, que fue una chica muy inteligente. Las pocas mujeres que aparecen mencionadas en el relato clásico son esposas de, o casos, como Mariquita Sánchez de Thompson, nombrada únicamente como dueña de la casa donde se tocó el himno en 1813. Mariquita tenía 14 años, su padre era un rico comerciante, y quería, como en general los comerciantes porteños, casarla con un señor grande, que fuera rico también. Cuando le preguntan a Mariquita si se quiere casar libremente con este señor, dice no. Y ese mismo compromiso lo mantuvo con las ideas políticas derivadas de los derechos individuales de la libertad. A partir de mayo, con un grupo de mujeres, ella empieza a reunirse en casa de los Escalara. Habían convenido esas mujeres entre sí que iban a grabar su nombre en cada fusil que costeaban. Así que luego, allá arriba, en el norte, cada soldado peleaba con un fusil que llevaba el nombre de una mujer. Fuimos carne de cuartel en caldo de humillación y en esa ollita mujer se cocina la revolución. María Remedios del Valle, acompañando a su marido y a uno de sus hijos, partió de Buenos Aires en 1810 en el primer expedición al Alto Perú y hasta 1814-15 seguía peleando. Las mujeres no eran bienvenidas en los ejércitos regulares y es ahí donde ella da este pasito de rebelarse. Yo, por más que nosotras no estemos llamadas a pelear en los ejércitos regulares, peleo igual. Estamos peleando contra el olvido. Para darle fuerza a Remedios, tenemos que contarle todo lo que sabemos sobre su enorme maldición. Ayúdame, Samba. El día de Remedios del Valle hace unos años está teniendo un reconocimiento histórico, un reconocimiento que ya la comunidad afrodescendiente acá en la Argentina teníamos con ella. En tu rostro están todas las demás luchando por su destino, buscando su identidad. Cuando yo escribí mi libro de Juana Azurduy, en realidad lo que me propuse fue reivindicar no solo a los caudillos alto peruanos, sino también al rol de las mujeres en la independencia. Mucho antes de casarse y luchar junto a su marido por la independencia del Alto Perú, su mamá le cosía vestidos bonitos para que se viera como una muñequita. Pero Juana no quería verse como una muñeca y prefería cabalgar sin que nadie le dijera muñequita. Sin miedo al peligro y en un contexto dominado por varones, se destaca una mujer mestiza, Juana Azurduy, quien lucha junto con su marido, Manuel Asencio Padilla. La líder guerrillera será seguida y amada por criollos, indios y mestizos. Que no tardarán en llegar a nuestra patria. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Qué lindo, la verdad. Muy buen informe. Hasta emocionante, te diría, en un punto. Mercedes, ya la presentamos formalmente, pero también estamos en comunicación con Dora Barrancos, historiadora, socióloga, entre tantas otras cosas. Dora, gracias por estar esta noche acá en Desiguales. ¿Cómo va? Gracias a ustedes. Estoy muy bien. Con muy buena compañía con ustedes. Gracias. No sé si pudiste ver algo del informe, pero bueno, hablábamos ahí de Juana Azurduy, de Mariquita Sánchez de Thompson, de Remedios del Valle. ¿Qué significaron estas mujeres en la Revolución de Mayo? Primero, no hay crisis social que no tenga mujeres quebrando el estereotipo. Esto es histórico. Desde Antígona hasta lo que podamos contar. O sea que la invisibilidad es todo un dispositivo que tiene muchísimo que ver con la, ¿cómo decirlo? Con el eriguimiento de la historia como disciplina científica, como disciplina rigurosa y demás. Ahí se tornaron más invisibles. Entonces, hay una enorme cantidad de mujeres que han actuado durante los días de la Revolución, antes de la Revolución y después de la Revolución. Entonces, sobre las cuales debemos todavía hacer muchísima justicia. El caso de Juana, debemos decir, y seguramente la colega joven que está iba a estar de acuerdo conmigo, notablemente fue uno de esos sujetos históricos a quienes se reivindicó ya con la primera patrística historiográfica de Vicente Fidel López, habla una loa extraordinaria, como mujer excepcional. Y es muy bonito lo que dice. Muy bonito lo que dice. Llega a decir una frase que no se sabía si ella se inmolaba tanto por amor al marido, que era amar a la patria, por amor a la patria, que era amar al marido. O sea que ya ven ustedes que Juana, de todas maneras, es una de las más reconocidas de manera primigenia. Pero hay muchas otras que, por ejemplo, algunas son muy conocidas por su bizarría. Anita Perichón, por ejemplo. Ana Perichón es muy notable, algo que dice Felipe ahí, y era que durante el siglo XVIII se habían extendido, Francia especialmente, numerosos círculos femeninos literarios en donde la literatura no era solo, no era aséptica. Eran en realidad núcleos políticos, absolutamente politizados. Dora, si te parece, la sumamos a Mercedes, a ver que se mete. Y armamos una charlita. Como si tú pudieras sacar el living. Voy a confesar algo. Cuando le dije a Mercedes, también esta Dora me dijo, qué alegría, o sea, mi ídola. Soy tu fan, Dora. Ah, bueno. ¿Coincidiste lo que dice Dora? Gracias, Mercedes. Sí, no, totalmente. Sobre todo con esta cuestión de que la historia es una construcción social y política, ¿no? Y que se ha elegido invisibilizar a las mujeres y que se está eligiendo ahora también dar un lugar en lo que es, bueno, digamos, justo hoy estaba pensando que estemos acá reunidos, charlando acerca de estas mujeres, significa que las estamos poniendo en escena de nuevo. Y lo que me resulta reinteresante también es que están surgiendo estas figuras que son figuras que se despegan más del rol tradicionalmente asignado a la mujer. Porque por ahí Mariquita Sánchez es esta mujer de clase alta que obviamente su rol fue muy importante porque allí se dieron las tertulias políticas. De hecho, se supone que el himno se cantó por primera vez en su casa. En su casa, claro. Francisca Bazán también. Pero de repente surgen estas figuras como María Remedios del Valle, que es una guerrera y a su vez es parda, lo cual no es menor porque pertenece a los sectores populares. Entonces representa esto, a las mujeres y a los sectores populares que han sido históricamente invisibilizados. Tengo una pregunta para las dos. Si querés, Mercedes, comienzo por vos. Dora, también me interesa tu opinión. ¿Qué lugar tenía la mujer en ese momento en la historia? Digo, en 1810. Porque estamos hablando de mujeres que lograron, digo, por ahí hasta romper un montón de mandatos sociales o de prohibiciones para hacer algo por la patria en ese momento. Sí. La verdad es que yo voy a contestar algo. Dale. Está dirigiendo la historia llamada la disciplina, la historia como disciplina. Antes había historia, pero había historia eclesiástica, historia menos rigurosa, había una célibre historia de Bossuet que hablaba, obviamente, de lo histórico como una construcción divina. En fin, en esas décadas, efectivamente, aparecen los trazos fundamentales de lo que va a ser la historia rigurosa que conocemos. Una historia con trazos absolutamente patriarcales, misóginos, y absolutamente direccionada desde su inicio a una suerte de soporte fundamental del nuevo Estado jurídico. Hay que pensar en los primeros ensayos notables de Fanranc, una especie de patrística de la historiografía moderna y en la expulsión de las mujeres completamente del oficio. Acabamos de publicar en Quilmes un texto antiguo, digo, la versión española de un texto magistral que invito a leer, de Bonnie Smith, el género de la historia, en donde analiza cómo fueron expulsadas las mujeres desde el oficio de ser historiadoras y se convirtieron en historiadoras amateurs, que era lo que podían hacer. Cualquier similitud con las futbolistas es pura casualidad, ¿no? Así es. Es una réplica constante. Estamos, desde luego, en un cambio de época formidable, como ha dicho Mercedes, es notable lo que está ocurriendo, esa reposición. Hay, insisto, numerosos nombres. Hay una figura que tal vez Mercedes coincida conmigo, muy interesante, Flora Ascuénaga. Flora es una mujer interesantísima. Bueno, no sé si nombré Anita Perichón, pero la Perichón es una figura excepcional. Era una enorme, era una gran intrigante política, ¿no? Era la compañera, bueno, la compañera amante de Diniers, la expulsan de Buenos Aires, se tiene que ir, pero en su, en su círculo se tramó gran parte del proceso revolucionario. Gran parte. Mercedes. Entonces, era muy peligrosa. La manda, la expulsan. La escuchamos un segundito a Mercedes, dale. Mercedes está en modo fan escuchando. Sí, sí, sí. Totalmente. No, volviendo a lo que me decías antes, como, digamos, si la sociedad es patriarcal hoy en día, pensemos que en 1810 también lo era. Lo que pasa es que una revolución altera la cotidianidad de todas las personas que habitan un territorio. Entonces, que estas mujeres también se incorporen a, digo, las guerreras a luchar por la independencia, tiene que ver también con un clima de época. También me gustaría señalar el caso de Manuela Pedraza, que ella luchó en las invasiones inglesas, que se reconoce como el antecedente de lo que fue la Revolución de Mayo, porque en ese momento se forman las milicias urbanas, digamos, hay soldados civiles, que son los que después van a luchar en la Revolución de Independencia. Y ella también era una soldada que, por el contexto, que siempre igual se menciona esto, digo, como mataron al marido, entonces ella se puso a pelear. A mí no me gusta igual decir como, bueno, ¿qué pasó con el marido? No sé, estuvo peleando. Claro. Podrían haberlo hecho, básicamente. Sí, totalmente. Su motivación iba mucho más allá del hombre y lo que le había ocurrido, digamos. Sí, claro. Y también, perdón que te interrumpa, me gustaría decir, porque están como surgiendo nombres de figuras, que creo que es importante señalarlas, pero quisiera decir que había un montón de mujeres que no sabemos de ellas porque no hay fuentes, pero que participaron muchísimas más. Digo, para no terminar exaltando estas figuras como si fueran heroínas. Claro. Claro. Y excepciones, ¿no? Porque quedan como si no muy poquitas excepciones. Tenemos muy pocos minutos, Dora, pero me interesa una reflexión tuya a cómo se mira hoy con ojos de 2022 ese momento, si crees que está cambiando algo en la sociedad, teniendo en cuenta, yo recién mencionaba al fútbol, ¿no? de lo que se habló en las últimas semanas con respecto al jugador Villa. Digo, ¿sentís que el tiempo, que estos más de 200 años desde esa revolución nos hicieron mejores? No sé si nos hicieron mejores. Completamente diferentes, estoy casi segura. Más allá de la persistencia dura de la roca granítica patriarcal que es necesario eliminar para bien de los varones también. Entonces, yo creo que ha habido cambios notables. Si se va la historia con ojos del presente, por lo tanto, tenemos que hacer significados diferentes de ese pasado a la luz de las enormes manifestaciones de cambios sabidos, sobre todo en nuestro país, en donde el Estatuto de las Mujeres particularmente ha ganado formas legales bastante pronunciadas, al punto que yo creo que hoy Argentina tiene, desde el punto de vista de los derechos, formales es el país con más alta significación en nuestra América Latina. Lo mismo pasa, esto se refuerza, sobre todo, con relación al reconocimiento de la ciudadanía que debe ser completa de las diversidades sexogenéricas. En fin, tenemos hoy, yo creo que eso nos debe, por un lado, nos da más responsabilidades, para seguir ganando más derechos. Pero el estatuto legal, formal, de la condición femenina en nuestro país, es hoy una circunstancia muy conmemorada y celebrada por las compañeras amigas militantes feministas de América Latina. Quiero remarcar el libro que tiene Mercedes, que se llama Primeras, no, las primeras, o dije las primeras, era Primeras. Tiene dos tomos, fue publicado en el 2019. Soy muy joven igual, ¿cuándo le hiciste? ¿Cuándo estabas en la facultad? ¿En qué momento lo escribí? Parezco joven, no soy tan... Ah, bueno, mejor, mejor así. Dora, muchísimas gracias, por haber estado en desiguales. A ustedes, un gusto. Gracias, Mercedes, por la contribución. Gracias a vos, Dora. Abrazo, Dora. Mercedes, gracias, por habernos. Gracias. Queremos remarcar la campaña que está haciendo RTA, Radio y Televisión Argentina, hacer visible lo invisible, donde se recuerdan a las mujeres que hicieron historia, y que están haciendo historia, en este momento también. Nos fuimos, nos reencontramos mañana a las 9 de la noche, y volvemos a disfrutar, a ser desiguales. ¿Algo como Poli y grito vía a la patria? Como el Cardenal Poli, o me van a dejar solo así? Está claro. Si grito vía a la patria, ¿me siguen o no me siguen? No, no me siguen. ¿Vos me seguís, Flor? Ah, sí, yo te iba a seguir. Viva a la patria. No, vos tenés que decir viva. Bueno, chau, chicos. Soy el Cardenal Poli, te lo dije. Soy el Cardenal Poli, hasta mañana. No hay otro capitán más valiente que tú. No hay otro capitán más valiente que tú.